Oye, pues bueno, pues vámonos con más chisme. Ahora vamos con Lupita D'Alessio, que este fin de semana se presentó en la Ciudad de México. Le fue súper bien en un concierto que tuvo. De hecho, le fue tan bien que ya abrió otro en el mismo lugar en diciembre. Por lo mismo, porque le fue muy bien. Llenó las localidades un día antes, ya no había boletos. ¿A quién? Lupita D'Alessio. Ah, mira, sí sirve el decir, ay, ya me voy a retirar. Claro, ahí es una estrategia buenísima. Napoleón lleva cuatro años retirándose y sigue llenando el Auditorio Nacional con el argumento de que es la última. Se tiene que despedir de cada uno de los que conoció en su calle. Uy, no, pues no va a acabar. De cada ciudad, ahí está. Nunca acabo, nunca acabo. Oye, Lupita D'Alessio, pues dice, vivió un momento incómodo al revelar que invitó a salir a Arad de la Torre y este la rechazó. Bueno, recordó que hace varios años invitó a salir al conductor recibiendo un no por respuesta, lo que causó polémica en el foro de hoy. Yo quería con Arad cuando éramos jóvenes y bellos. Lo invité a salir y me dijo que no, pero le lleva varios años, Lupita. Bueno, ella era joven y veía mucho más, era un pollito. Claro, declaró Lupita D'Alessio mientras veía al conductor de hoy, quien no dijo nada al respecto. Lo que parecía ser un momento gracioso se vio opacado por un silencio incómodo por parte del conductor y las risas nerviosas de sus compañeras. Y compañero, siendo Raúl Araiza, quien lo tomó, le tomó la palabra y con sentido del humor aseguró que la declaración de Lupita D'Alessio le rompió el corazón. De inmediato, la cantante dirigió su atención a Raúl y en un tono más tranquilo lo tomó de las manos para decirle, tú viniste después, tú eres él para siempre. O sea, como que diciendo, pues órale, faliyudo. Pero yo creo que Arad también a lo mejor por respeto a la esposa, ¿no? Pues no sé si estaba casado. Es que no sé de qué año está hablando la leona dormida, no tengo el dato. No, pero aparte, en esa época, pues es que, por ejemplo, esas mujeres como ella, como Yuri, que vivieron muchos excesos, ¿no? Pues muchas veces los hombres sí las rechazaban porque las veían en condiciones, pues, ¿cómo explicar, no? No, en los... Mira, Arad tiene 48 años, pues tiene casi la edad de Ernesto. A ver, ¿cuántos años tiene Jorge D'Alessio? No, más bien, ¿cuántos tiene Lupita? Ah, 69. Ok. Jorge D'Alessio tiene 48, ¿eres de la edad de su hijo? Ah, pues con razón. Pero pues Lupita hasta se casó con uno, yo creo que más joven que Arad, ¿no? Pero por dinero. ¿Eh? Pero por dinero, acuérdate. Pues por lo que haya sido, pero se casó con él. Y además era gay. Pues se casó con él. Pues dijo que él probó, pero no le gustó. No, pero acuérdate que ella después reveló, ella reveló que la noche de bodas, Cristian, del que estás hablando tú, este, la sacó del cuarto de la habitación. Te me vas, que ahí viene. Le dijo, te me vas, Leona. Órale, a dormir a otro lado, Leona dormida. Ahí viene otro leoncito. Y la mandó al auto, durmió en el auto, en el hotel, en el auto. Fíjate nada más qué curioso, la personalidad tan aguerrida que siempre ha mostrado Lupita D'Alessio y cómo en la intimidad de su hogar era dócil y tonta. Porque la verdad, oye, que te saquen tu luna de miel de tu habitación para dormirse con un hombre. Ajá. A mí me parece que ahí, o sea, Lupita no tenía autoestima, evidentemente, ¿no? Y entonces... Pero aparte andaba en muchos excesos. Ese era su gran problema, ¿no? Sí. Sí, ella en ese momento cuando se casó con Cristian, Lupita estaba en uno de sus peores momentos emocionales, ¿no? Entonces te vuelves una persona súper vulnerable porque es una persona enferma. O sea, tenía alcoholismo, drogadicción, etcétera. Y pues totalmente enferma, Lupe, este hombre aprovechándose de ella, ¿no? Le sacó dinero, la humilló, la este... Creo que se intentó golpear a César, ¿no? Al menor. Ajá. Entonces, Arad de la Torre tiene la edad de su hijo Jorge D'Alessio. Entonces, pues, yo creo que Arad, pues, dijo, esta señora, pues, no, siente a esa señora, ¿no? Porque, pues, ya... Pues, no, le latió. O sea, le lleva casi... No, le lleva 21 años. Ajá. Le lleva 21... Y le dijo, yo pago el hotel. Dice Arasimar. Oye, tenemos super chat Johnny Walker. Ay, se me antojó como que una cockpit. Dice, hola a todos farandoleros. Yo sí dejo super gracias cuando no los veo en vivo. Me gusta cuando Alex dice, ¿me entiendes? Que ya casi no lo dice. O pe-pe-pe-pedazos. Ah, ok. Muchas gracias. Pues, es que vamos cambiando por temporadas, ¿no? Las frases que se ponen de moda. De alguna manera hay uno en chaborruco tiene que entrar. Gloria Rhodes nos manda dos dolarotes. Feliz inicio de semana a todos los farandoleros. Gracias, Glo. Esa época de Lupita se me imagina a una época de la Guzmán, dice Chabelita. Ah, que también la agarraron infragántico en la Guzmán. Y pues que decían que ellas dos no también intentaron una relación. Eso se llegó a decir, ¿no? Que Lupita y Alejandra en su momento... Imagínate, las dos vivían infiernos y juntando sus infiernos. Pues otro infierno. Ay, Dios mío. Qué difícil. Qué cosa. Sí, no me lo quiero imaginar. Ay, Jesús. Deja de estar de sarcástico, Jesús, ¿eh? Oye, vámonos con Mari Boquitas. Mari Boquitas pues tiene un programa que se llama En Boca Cerrada. Y a lo largo de estos primeros cinco capítulos nos ha ido contando cómo conoció a Sergio, cómo se fue envolviendo en el mundo de Sergio, o cómo él la fue envolviendo. Recordemos que ella es una situación muy diferente. Yo creo que ella es... Sí, punto y aparte, porque ella era la esposa por muchos años. Fue la esposa de Sergio, ¿no? Hasta que llegó a Lynn. Este, entonces, Mari en el capítulo cinco... Híjole, qué capítulo. Yo creo que hasta el día de hoy ha sido el capítulo más fuerte de lo que va el podcast. Porque, bueno, todos están muy fuertes. La primer golpiza es muy fuerte. Pero cuando ella se embaraza, ¿no? Le... Se lo dice. Él le dice, pues, que... Que tiene que entender que no es momento para embarazos. Que no es momento para tener hijos. Y entonces le dice que van a ir a Monterrey a arreglar una cuestión de una propiedad que le va a vender la mamá de Gloria Trevi. Sí. Y después le dice, y nos vamos a pasar a Houston, ¿no? Y en Houston, ella pensó que la iban a checar, ¿no? Que la estaban checando por su embarazo. Ella no dominaba el idioma. Ella no dominaba el inglés. Entonces, al llegar ahí, la expareja de Sergio, que era su asistente personal, se encarga de llenar el papeleo y le dicen, pues, aquí siéntate. Te vamos a sedar. Por favor, ella era una menor de edad, no sabía, no tenía idea de lo que involucraba el tema del embarazo. Ella pensó iba a una revisión, pero realmente iba a un aborto. Y entonces ella lo narra de una manera muy... A mí me parece muy fuerte porque ella tiene una voz como muy dulce, ¿no? Sí. Pero lo que está diciendo es muy duro, emocionalmente muy duro, porque además es una mujer a la que después le tenía que estar cuidando los chamacos que tenía con otras mujeres, ¿no? Y ella cree, sin tener la certeza, porque nunca supo qué procedimiento le hicieron, que tal vez ahí la lastimaron, algo hicieron en su cuerpo, porque ya no pudo tener hijos. Pero no sabe si es eso o las golpizas que le agrimaba Sergio. O el método anticonceptivo de la Coca-Cola. Ella les hacía lavados con Coca-Cola. No, pero eso no es porque Sergio las obligaba a todas, según dice ella, a hacerse lo mismo y muchas salieron embarazadas. Pues prácticamente solo ella y Liliana Regueiro no tuvieron hijos. Todas las demás tuvieron hijos. Sonia, Gloria, Marlén, Karina, las hermanas de la Cuesta. O sea, las que duraron más tiempo tuvieron hijos, menos Liliana y Mari. Este, híjole, la narración es desgarradora, Jesús. Sí, está muy fuerte, está muy, muy, pues para una niña, lo que era Raquenel, María Raquenel. Pues que ella pensaba que le iban a hacer un chequeo, ¿no? Ah, pues qué padre, ¿no? Pero no, era para otra cosa más fea, más fuerte. Y luego todavía después, o sea, con todo y las náuseas, porque cuando te cedan, cuando son operaciones ambulatorias, pero te han cedado, tú te quedas con muchas náuseas. Y entonces ella todavía le da como un premio a una hamburguesa enorme, con papas y refresco. Y ella todavía con el pensamiento de no puedo vomitar esto porque me va a golpear, o sea. Me va a hacer comérmela. Me va a hacer comérmela. Entonces es muy, muy fuerte. A que ni a Aline tampoco. No, pero yo hablo de las que estuvieron ya muchos más años. Aline estuvo poco tiempo. Pero fue la esposa. Sí, fue la esposa. Pero sí, estuvo poquito. ¿Y cómo se casó con Aline? ¿Ya estaba divorciado de María Requenel o fue bígamo? No, sí se divorció. Se divorció. Y luego después se casó con Sonia. Después de Aline. De Aline y de Aline. Ah, ok. Bueno, preguntan por los papás. Pues lo que ella dice ahí es que sus papás la estaban buscando. Que no podían hacer nada, pues porque Sergio era su, su, como él tenía la responsabilidad. Casi, casi la patria potestad, pero no era la patria. Es que se casó, entonces era su tutor. Entonces, pues no, no podían hacer nada. Ya en ese momento, ya los padres ya no tenían la responsabilidad, porque ya ella era la esposa. Ya se la habían dado a Sergio, ¿no? Sí. Ese fue el problema. Ajá. Ella dice que en ese momento, por lo que ha investigado, era legal ese tipo de prácticas, ¿no? Lo que le hicieron en Houston. Por eso fue específicamente Houston. Bien. Luego, en internet acaban de revivir la que me parece a mí la entrevista más honesta referente al tema de Sergio Andrade, dada por Lucero. Revivieron este tema. Hay una entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo hace algunos años. Cuando era la época de Mañana es para siempre, él la entrevista en compañía de Cadena 3. Y es la primera vez que Lucero habla del tema mucho más abierto. Y dice y confirma que efectivamente su madre fue quien se encargó de hacer que los planes de Sergio se truncaran. Según lo que narra Lucero, pues fue por su hermano, que siempre la ha adorado y por algo tienen esta relación padrísima Lucero y su hermano. Y él, ya ves que antes, pues podías descolgar el teléfono a este... Si estabas, por ejemplo, en la cocina y estabas hablando por teléfono, alguien podía levantar el teléfono en la sala y oír tu conversación. Sí, porque era una sola línea telefónica, ¿no? Bueno, en las oficinas sí, pues en una casa una sola, ¿no? En una casa, pues sí, eran. Entonces el hermano levanta el teléfono y escucha a Sergio, no tanto con temas, por lo que entiendo, no tan temas sexuales, sino le decía, mira, cuando ahora ya cumples, cuando llegues a cumplir los 18 en unos años, porque pues Lucero era una niña, cuando cumplas 18 años, el mundo va a ser nuestro, el mundo será, vamos a hacer muchas cosas juntos. Y le dice, Gustavo, dice, entonces estamos hablando que pudo haber sido el clan Ogaza Andrade. Ah, ok. Y le dice, imagínate, le dice Lucero, claro, le dijo, porque a los 12 años tú haces tonta a cualquier niña. Dijo, y entonces, evidentemente mi mamá en ese momento, cuando el hijo le va y le dice, mamá, oí esto, ella le dice, ah, claro, por eso Lucerito está rara, por eso tiene como actitudes que no están bien, este señor está loco, etcétera, y ella se hace cargo, y es sabido por todos, que doña Lucero León se encargó de que nunca más quisiera acercarse, que sí lo logró, que sí lo intentó, después de que ya, cuando ella tenía 19, 20 años, sí lo intentó, pero. Pero pues ella andaba con la Trevi, ¿no? Exacto, pero ya Lucero tenía la edad, ya era una mayor de edad, ¿no? Ya estaba, ya era una mujer adulta. Y aún así su mamá, su mamá estuvo con ella hasta que se casó con Mijales. Pues sí, ¿qué? ¿Te acuerdas que los fuimos a ver a Chihuahua? Y ahí estaba. ¿Y quién estaba ahí? Su mamá, claro, la sigue cuidando. Aplaudiéndole, ya desde otro ángulo, pero aplaudiéndole a su hija y estando ahí para ella, ¿no? Como sobre todo siento que la acompañan los palenques, que es un ambiente, ya vimos que hasta me la desgoñaron a mi Lucerito, es un ambiente pesado, entonces como que la mamá va ahí. Es que los hijos nunca les van a dejar de interesar a las mamás, tengan la edad que tengan. Y cuando esta señora, doña Lucero León, a mí me parece que la industria le debe una disculpa, yo siento. Y ventaneando le debe una disculpa por haberle sacado ese video tan nefasto. A Lucero León, madre de Lucero, se le debe una disculpa en este medio, porque realmente hay que entender esto, hay que entender el contexto. Una mujer que se da cuenta que su hija corre peligro, que está en una industria donde ocurren muchas cosas, vean lo de Sasha, vean todo esto, ¿no? Donde era como normal, nadie levantaba la voz, todo lo veían como algo cotidiano, nadie levantó la voz por Mari, ni por Gloria, ni por Aline, ¿no? Y las vieron pasar al lado de un hombre mucho mayor, las vieron desnutridas y nadie decía nada. Entonces la señora lo que hizo fue proteger al ser que más amado, que es su hija, ¿no? Fíjate, en el podcast de Mari Boquitas le tumba el evento a la Trevi, la Trevi dice que se vino a México cuando era adolescente y que no volvió a ver a su mamá, y Mari Boquitas dice que doña Gloria Ruiz iba y supervisaba cuando estaban ensayando, que iba pasando con la carrera de su hija en Boquitas Pintadas, entonces es como que sí estaba, como que sí sabía por lo menos. Y hacía tratos con Sergio, que le quería vender una casa. Ajá, y además Gloria era mayor que Mari. ¿Es mayor? Es mayor. ¿Qué? Ajá, es mayor, como tres años. Ok. Ajá, entonces, híjole, la verdad es que un ejemplo de haber protegido a una hija en medio de estos monstruos que se pudieron aparecer, se llama Lucero León, ¿les guste o no? ¿No? ¿La hayan juzgado o no la hayan juzgado? Para mí esa señora merece todo mi respeto. Y ahora que estamos en el mes de las madres, un reconocimiento a doña Lucero León, a la mamá de Tatiana. Ay, Diana Perla, que no sabes un encanto de ser humano. Diana Perla es... No sabes. Que también como la maltrató el patán del... De Andrés. De Andrés Puente. La mamá de Yuri también, porque aunque también tenía... La mamá de Yuri tuvo este lado oscuro de sobreprotección y todo, pero finalmente fue quien sacó adelante la carrera de Yuri y finalmente también la protegió, ¿no? Ajá. Entonces, nada, yo creo que estas mamás merecen evidentemente un reconocimiento. Bueno. Bueno.